Las infidelidades están presentes en cualquier lugar y la más reciente se relaciona con la cantante Lidia Ávila, quien fue duramente criticada en las redes sociales por un supuesto momento lleno de candela que tuvo con un compañero de trabajo. Hace unos días, la revista de espectáculos TV Notas dio a conocer que la cantante Lidia Ávila, integrante de la agrupación OV7, vivió un profundo desliz con Miguel Islas, artista del círculo, y el lugar fue nada más y nada menos que en Los Camerinos del Pop Tour, un hecho que resultó ser mentira. TV Notas comentó que lo terrible del asunto es que la cantante está casada con Isaac de Ita, y hasta tuvo dos hijos con el empresario, por lo que la infidelidad fue más que evidente, lo que derivó en la profunda molestia de los fanáticos. Para narrar su versión de los hechos, la cantante Lidia Ávila rompió el silencio ante el programa Ventaneando. Lidia Ávila aseguró que a ella y a los demás integrantes de OV7 los atacaron en algún momento y por eso toman con sátira lo ocurrido, demostrando que pueden dar lo mejor de sí en la adversidad. Lidia Ávila declaró que las mentiras nunca faltan, pero ya saben cómo actuar ante los chismes, poniendo énfasis en que la madurez está en sus vidas. Con la información antes planteada, la cantante Lidia Ávila reveló que no hay que fiarse de los medios de comunicación, sino esperar las declaraciones de los artistas. El vídeo sobre lo que dijo Lidia Ávila en Ventaneando recolectó más de 10.000 reproducciones, 111 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Ventaneando, El Debate y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!